Si estás pensando en casarte, asegúrate que cuando estés jurando ante Dios y ante el Padre, juro amarla y respetarla por el resto de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Asegúrate que ese juramento no lo digas hipócritamente, que el día de mañana se te acerquen unas nalgas y te valga madre ese juramento.